Durante los trabajos de la Comisión Especial para la Monitoría del Programa de Educación Especial, hemos tenido la buena fortuna de contar con la colaboración, los testimonios, las ponencias de gente muy, muy versada en el tema de la educación de nuestros niños y niñas con diversidad funcional. Desde maestras del salón de clases, expertas en conducta humana, proveedoras de servicios especializados, hasta personal docente de las universidades que contribuye a la formación de nuevos maestros y maestras. Y durante lo que hemos visto en estos dos años, creo que hay dos elementos muy constantes. Primero, el reconocimiento de que la enseñanza, sobre todo para niños y niñas con diversidad funcional, es un trabajo que requiere mucha intuición, pero también mucha ciencia. La pedagogía es una disciplina que ha estado avanzando enormemente en los últimos años. Y en segundo lugar, que por definición, esos niños y niñas que llamamos especiales, sí necesitan condiciones especiales. Educación individualizada, diversidad de acercamientos al material académico. Y ya en Puerto Rico se ha experimentado con distintas metodologías como TEACH, Treatment and Education of Autistic Related Communication Handicapped Children, el modelo de intervención integral con autismo, el programa STAR, el currículo LINCS. Paradójicamente, el Departamento de Educación pone muchos reparos a que se adopten estas formas de enseñanza en sus salones, pero no tiene problema con pagar enormes cantidades de dinero si se ofrecen estos mismos servicios en ubicaciones privadas, que es una forma de traer también la privatización por la cocina y de negarle a las maestras y al personal del Departamento de Educación la oportunidad de ofrecerle a sus niños y niñas una oportunidad real de lograr el máximo de su desarrollo, que después de todo es la aspiración constitucional en el tema educativo. Lo que propone, por lo tanto, esta resolución conjunta es ordenarle al Departamento de Educación que en un término de dos años apruebe instrumentos que permitan medir y comparar la efectividad de las diferentes metodologías educativas y currículos empleados tanto por la agencia con su población general como con los servicios que se dan en otros espacios que son sufragados con fondos públicos. Nos parece que si llevamos un poquito más de ciencia, de comprensión racional al proceso de aprendizaje de nuestros niños y niñas, síndrome Down dentro del espectro del autismo, con déficit de atención, es posible lograr muchísimo más. Y que en la medida en que continúa creciendo la población escolar con diversidad funcional, en particular los diagnósticos dentro del espectro del autismo, solamente puede haber ganancia en llevar esa rigurosidad, ese conocimiento al salón de clases y es lo que perseguimos con esta medida.